¿Para quién no es placentero llegar al hogar y gozar de la comodidad que éste le brinda? Vivir en plena libertad, estar en un ambiente seguro y protegido, rodeado del cariño familiar y de buenos amigos, es una tranquilidad que no tiene precio. Para la mayoría de las personas es muy agradable llegar a casa, ponerse ropa cómoda, disfrutar una comida casera, descansar y conversar sin tener que guardar protocolos ni etiquetas, sin que nada los inquiete, rodeado del amor de la familia, sin aparentar ni guardar composturas. Esos son momentos muy confortables y forman parte de la tranquilidad. ¿Qué viene siendo para cada uno de nosotros la tranquilidad? Cada persona tiene una manera diferente de definirla. Es un estado de calma y serenidad y lograr hacer todo pausadamente sin perder el control. Podríamos decir que estamos tranquilos cuando no hay dificultades y problemas. Si esto fuera una sensación permanente, la apreciaríamos mucho. Pero la verdad es que no entendemos por qué no perdura y se desvanece en forma tan rápida. Ahora la pregunta común para hacernos es, ¿por qué la tan anhelada calma se esfuma como el agua entre los dedos? A veces no entendemos por qué es tan fácil pasar de un estado de reposo total a uno de angustia extrema. Hay algo que todos debemos tener claro y es que la verdadera tranquilidad es mucho más que un estado de sosiego y una sensación de bienestar. La verdadera calma habla de paz y la paz duradera solamente proviene de Dios. Incluso este estado de paz persiste en nuestros corazones en medio de las circunstancias más adversas. La paz que Dios da no es como el mundo la da. Y Jesús nos dejó sus palabras diciéndonos que no nos llenemos de angustia ni de cobardía. La paz que recibimos de Él no es una paz cualquiera, es su propia paz y no es como la paz que desea el mundo. No debemos preocuparnos ni tener miedo. La paz, según el criterio del mundo, es que haya ausencia de guerras o poder vivir como cada uno quiera. Lograr la aprobación de otros, procurar solucionar sus propias dificultades o que la conciencia no les acuse. Y muchos otros conceptos más. Mi querido hermano, la paz verdadera no es solo tener la plenitud y el reposo proveniente de la paz mundial o de títulos y posesiones. Una persona puede tener mucho poder económico y tener una vida sufrida y vacía. La calma total y absoluta proviene de Dios. Es una sensación interior que sobrepasa incluso toda dificultad y toda circunstancia adversa. Es tener la tranquilidad de que en medio de las más cruentas batallas no estamos solos. Que Dios nos ayuda y no nos abandona. Es creer que nuestro Dios es como un castillo que nos brinda protección y que siempre nos ayuda cuando estamos en problemas. Aunque tiemble la tierra y se hundan las montañas hasta el fondo del mar, aunque se levanten grandes olas y sacudan los cerros con violencia, no tendremos miedo. Podemos tener paz aún en medio de las tormentas. Un corazón lastimado y herido puede mirar al cielo y encontrar la paz que necesita. Aunque la tormenta sea gigantesca y todo sea amenazador, Dios siempre nos dará fuerzas para avanzar sin rendirnos. Cuando no haya esperanza para seguir, no podemos soltarnos de su mano. Dios es suficiente para calmar todo dolor y no solo trae consuelo, Él ve todas las lágrimas derramadas y nos ayuda a recuperar el ánimo. Querido hermano, si Dios está a tu lado hay esperanza y tu futuro no es incierto. Tendrás paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Dios te ayudará a avanzar cuando creas que no puedes más. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Tendrás paz en medio de la tormenta. Esto lo dice una canción muy conocida. Esa clase de paz es la que todos necesitamos. Nuestro amado Padre se ocupa de que estemos en calma y confiemos en Él sin dudar, aunque estemos en medio de situaciones duras que parezcan peligrosas avalanchas. Tener conocimiento de la palabra de Dios nos faculta y nos da argumentos para comprender que la paz no depende de lo que suceda en este mundo material. Depende de lo que conocemos de Dios y del amor que Él nos profesa. Con nosotros está el Dios del universo. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Tener la confianza de saber que sus brazos siempre nos esperan en esta vida temporal y también en la eterna es la mejor expresión de paz que podemos tener. Paz también es sentir que Dios nos ha perdonado. Poder soltar viejos hábitos y agradar a Dios con nuestra vida. Igual se siente cuando mostramos amor sirviendo a otros o cuando somos conscientes de que estamos pareciéndonos más a Cristo. Se experimenta paz en medio de las necesidades cuando damos gracias a Dios. Así no lo tengamos todo. Es confiar en su grandeza y su poder y tener la certeza de que Él obrará milagros. Sentimos paz cuando en vez de quejarnos podemos alabar a Dios, seguros de su intervención gloriosa. La palabra de Dios tiene muchos consejos celestiales para nosotros. Uno de ellos dice, No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Los avatares de la vida, como los dolores, físicos o emocionales, las pérdidas materiales, el quebrantamiento de las relaciones, los fracasos, nos roban la paz. Pero no olvidemos que la paz es un regalo que Dios nos da. Así que recibámoslo. Hay muchas situaciones que duelen y nos confunden emocionalmente. Pero Dios nos ayuda a sobreponernos. Asumimos las pérdidas y le hacemos frente a ayudados por el Señor. Confiados estamos que vendrán días mejores. No todo está perdido. Más adelante Dios traerá a nuestras vidas lo que Él ya tiene preparado. El dolor viene cuando perdemos la perspectiva por cifrar nuestra esperanza en personas o en los bienes que poseemos. Si de nuevo nos enfocamos y nos concentramos en el Dios de la paz, nos fortalecemos sin dejarnos controlar por las circunstancias. Confiemos en Dios, que es la roca eterna, el Dios de la paz. Oremos. Bendito Padre, es bueno tener días calmados, tranquilos y relajados en compañía de nuestra familia. Son lindos momentos, pero cambian de un momento para otro cuando las circunstancias adversas nos visitan. Señor, en cambio, cuando nos visita tu paz, esta no es volátil, es permanente y nos acompaña aún en medio de nuestras más grandes luchas. Atesoro la promesa que dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Yo la creo y la recibo. Padre bueno, esta palabra trae mucho consuelo a nuestra vida. Sabemos que no estamos solos ni desprotegidos. Esa es nuestra seguridad. Tú te ocupas de nuestra condición pesarosa, renovando dentro de nosotros la confianza y la fe. Gracias, Señor, por tomar nuestro dolor y devolvernos a cambio tu paz maravillosa. Aunque la situación no cambie en forma inmediata, tú cambias nuestro corazón y nos llenas de fe para creer que el dolor y la angustia no son eternos. Devuelves a nuestro corazón la confianza en ti. Nuestro futuro en tus manos es esperanzador. Tormentas siempre habrá, Señor. Estamos en un mundo imperfecto. Vienen y alteran nuestra tranquilidad y se roban nuestra paz. Pero así como vienen, pasan. Pero tú haces bien tu labor, mi Señor. Vienes con tu bálsamo a sanarnos y darnos nuevo aliento. Te pedimos, mi buen Dios, que en nuestra vida se evidencie el fruto de tu Santo Espíritu para que así como otros puedan ver en nuestra vida el gozo, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el amor, la benignidad, puedan ver que nuestra vida también está llena de paz. En el nombre de Jesús, hemos orado. Amén y Amén. Apreciado amigo y hermano, es inevitable experimentar sentimientos positivos como negativos. La vida misma se encarga de poner carga sobre carga y toda clase de emociones que nos afectan. Lo importante es que no nos controlen ni nos roben la paz. Tu paz es permanente y duradera y es la que nos ayuda a volar por encima de las adversidades. Mi hermano, aunque vengan tormentas a azotar tu vida y tu cotidianidad, aprende a enfrentarlas con valentía. La palabra de Dios te ayuda. Tienes las valiosas promesas del Señor para contrarrestar la furia de los ataques. No olvides que la paz de Dios es real y está disponible para ti. Enfócate en lo que la palabra de Dios te dice y confía en que Dios no te deja solo ni desamparado. Te invito a que escuches el video titulado Recibe la paz de Dios. Aunque pases por situaciones vulnerables, recuerda que tu vida no depende de lo que vives, sino de lo que Dios puede hacer por ti. Mantén tus pensamientos concentrados en Dios y en la oración y la paz permanecerá en tu vida. Te dejo el link del video para que lo escuches y no olvides suscribirte. Bendiciones. 30 oraciones de la mañana para poner tu día en las manos de Dios. Un libro que te ayudará a construir tu vida bajo la protección del Señor.